Queridas amigas, amigos, muy buenas noches ante todo. Muchísimas gracias, la carta abierta. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme compartir esta mesa con estos compañeros tan queridos y queribles. Y gracias, gracias por haber adoptado el nombre que evoca a Rodolfo Walsh. Gracias no solo por la personalidad de Walsh, que lo justificaría más que plenamente, sino además por haber utilizado la evocación de su nombre para constituir el grupo de intelectuales con compromiso político más interesante de los últimos años. Me quiero explicar algo. Usé la palabra intelectuales. Cuando a mí me dicen que soy un intelectual me siento un poco molesto. Pero no, me doy cuenta que es algo emotivo, que es algo que me viene de la esfera emocional. Cuando lo someto al análisis de la razón, sí, me doy cuenta que no hay razón de esa molestia. Pero no puedo evitarla de lo emocional, no puedo evitarla. Porque creo que a lo largo de toda nuestra historia nos marca una falsa opción, que es civilización o barbarie. Creo que cruza toda nuestra historia. Hasta un punto tal que cuando me pongo a leer la historia nuestra, la historia de América Latina, la historia de África, y en general la historia del colonialismo en el mundo, cuando leo la filosofía de la historia de Hegel y me dan ganas de dar la vuelta porque ese Geist que sube, ese espíritu, más que espíritu, es un espectro que va matando millones y millones de personas. Y entonces llega un momento que quiero ponerme del lado de la barbarie, claro. Y quiero sentirme negro indio, claro. Pero claro, me doy cuenta, sí, lo someto al análisis de la razón y digo, no, con eso no estoy saliendo de la opción. Es decir, estoy ratificando la opción, solo que simplemente la quiero invertir. Pero, claro, después con más calma uno ve que hay. Hay una producción intelectual nuestra, hay una producción intelectual de la patria grande, hay una producción intelectual de nuestra propia patria, de pensamiento nuestro, de pensamiento propio. Una producción marginada, una producción silenciada muchas veces. Hay una larga cadena de producción de pensamiento genuino, original, pero claro, queda al margen de todo el aparato de consagración, de premios, de academias, de cuadros cuando la gente se muere con marcos dorados y todas esas cosas y de bustos. Sí, sí, pero eso no la oculta. A veces, a veces incluso el pensamiento llamado progresista la ignora. Tenemos que leer el prólogo de Sartre a Fanon para... Sí, ignoramos lo que escribieron en nuestro continente, los que pensaron suelto. Y nos damos, nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que en definitiva, tampoco es ese libro de Fanon el que plantea el problema del colonialismo mejor, sino el de piel negra, máscaras blancas. Pongámonos a leer un poco lo que son los efectos del colonialismo y pongamos a seguir a nuestros propios autores. Y estas cartas de carta abierta, yo podría decir que es uno de los últimos capítulos, los más recientes capítulos, de una colección de cartas que empieza con las cartas de Bolívar. Esa colección de cartas que son marginadas de nuestros aparatos consagratorios de celebridades. Realmente, realmente, me molesta también lo de jurista cuando me lo dicen. Yo sé que me lo dice todo el mundo, pero me molesta. Me molesta porque el jurista se pretende que es un científico que vive en un mundo normativo, claro, lleno de normas, donde la coherencia lógica de un sistema reemplaza la ontología, reemplaza el ser. Entonces, ese mundo de ficciones, donde el deber ser se convierte automáticamente en ser, es el mundo del científico. Y si uno, desde el derecho, mira un poco la realidad, introduce datos de realidad, no es un científico, es un político. Como decía con Descaro Nassi, Carl Schmitt, refiriéndose al pobre Radbrews, claro. Entonces, yo no me considero un científico en ese sentido. Me molesta un poco, sí, pero después me doy cuenta que tampoco, que lo absurdo es hacer ciencia del derecho llena de ficciones normativas. Porque eso es un discurso cómodo, que permite el acomodamiento y lo confortable del burócrata judicial. Lo otro es molesto, lo otro incomoda. ¿Y será esto que pasa solo en el campo del derecho? Quizá pasa también en el campo de las relaciones interpersonales. Quizá vivimos un mundo de ficción. Quizá nos tratan de meter la vivencia de un mundo de ficción a través de la meritocracia y a través de la mercantilización de todo. Todo tiene precio. Pero si todo tiene precio, ¿qué está pasando? ¿Qué se esconde? Y no estoy apelando a Marx, apelo a Adam Smith. Se esconde el valor que está dado por la incorporación del trabajo. Ah, interesante. En este mundo de mercantilizaciones también vivimos en la interrelación personal una buena dosis de ficción a través de el tanto vales como tienes. Estas cartas se agregan, por cierto, a la lista de pensadores nuestros de la patria grande que han tenido siempre la virtud de pensar sueltos. Sueltos fuera de la cárcel, algunos en la cárcel, no importa. Pero cuando digo pensar sueltos, lo diferencio de aquel pensamiento del hemisferio norte donde cada uno se limita a agregar un ladrillito a una pared. Nosotros no tenemos pared. Por ende, estamos demandados de una mucha mayor dosis de originalidad. Y esta dosis de originalidad tiene que hacer que estas cartas no terminen aquí, que siga habiendo cartas. Y las tiene que haber en este momento. Es el momento en que tenemos que pensar con mucha mayor penetración. Es el momento en que estamos viviendo una etapa de colonialismo, si no cabe la menor duda. Pero me pregunto si no estamos viviendo las consecuencias aceleradas de una catástrofe de huelga del pensamiento planetaria, cuando uno ve el poder planetario, cuando uno ve el poder financiero en el planeta, cuando uno se da cuenta de que hay un 1% de población planetaria que acumula la riqueza del 57% más pobre que la usa para sobrevivir o para morirse con paciencia, cuando uno ve que dos tercios de la población pasan necesidades de la población mundial, cuando uno ve que se degrada aceleradamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta, dice acá está pasando algo raro. ¿Sí? Y bueno, agentes de este totalitarismo financiero son los que llegaron al gobierno de nuestra patria. Sí. Y en dos años apenas, solo en dos años, nos han sumergido en este caos cuyo epílogo empezamos a vivir. Cuando nos preguntamos qué es, qué es lo que están haciendo, qué política tienen, no es que no hay política, no hay política. No es posible, no es posible que se abra la importación y haya déficit en la balanza comercial. No es posible que faltan dólares y se termina con las retenciones. No es posible que tengamos en dos años 170 mil millones de deuda en dólares. No es posible. Esto equivale a alguien, ¿qué pasa? Esto equivale a alguien que estando endeudado renuncia al trabajo remunerado y todo lo que entra en su patrimonio lo regale. Esto no puede ser. Esto es falta de política. No hay política porque no hay ideas y por ende no hay ideología, no hay una estructura mínima de coherencia de las ideas para arrimarse un poco a la realidad. No hay. y no hay por qué porque es un conjunto coyuntural de intereses diversos, incompatibles, conjunto coyuntural que se armó para llegar al poder. Sí. Y entonces cada uno va a cobrar el aporte que hizo y a todos le pagan religiosamente el aporte. Y por ende esto no es política, esto es un caos. Y estamos comenzando a vivir la etapa final de este acelerado camino del caos. Y hay que pensar lo que viene después. Hay que pensar lo que debemos hacer después. hay que pensar en el Estado que queremos porque cuidado que este caos no llegó por un golpe de Estado como en el 30, no llegó por un golpe de Estado a bombardear la Plaza de Mayo, etcétera, como en el 55, no le fue necesario derogar una constitución por bando militar, llegó en el marco de una constitución que tenemos y que no sirve que no sirve porque proyecta mal el Estado, llegó aprovechando los agujeros de esa constitución. Se refería recién la colega a que no se pensó demasiado en el poder judicial, no hay que pensar no solo en el poder judicial, sino en toda la institucionalización. No podemos tener una constitución en que el patrimonio nacional quede a merced de una mayoría coyuntural que se puede obtener porque también la constitución, tampoco la constitución prohíbe el monopolio de medios de comunicación. Entonces, hay democracia con discurso único, hay democracia con construcción única de realidad a través de monopolio de medios, qué es lo que estamos viviendo, estamos viviendo, sí, una destrucción, no ya de la democracia, de la república. Sí, jamás, jamás se había producido una crisis tan vergonzante del artículo primero de la constitución nacional. Sistema de gobierno representativo republicano federal. ¿Qué tenemos de federalismo cuando los gobernadores tienen que venir al pie? ¿Qué tenemos de representativo cuando con eso se extorsiona el Congreso? ¿Qué tenemos de república cuando se persigue a los jueces por el contenido de sus sentencias? Yo no creo en la separación de poderes, la separación de poderes, el poder del Estado es único, pero sí creo en un sistema de pesos y contrapesos republicano mínimo que hoy ya no tenemos. Esto nos ha llevado a embargar nuestro futuro durante años por un gobierno que en el mejor de los casos se extingue a fines del año que viene. Esto nos debe hacer pensar cómo remontar los efectos de esta etapa de colonialismo avanzado que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo un nuevo virrey nato, modelo siglo XXI por supuesto, no con el virrey vertis, quizá con el virrey sobremonte. por eso la historia no se repite pero se continúa. Revolución de alguna manera tiene una etimología que dice revolver, ¿no? Pero sigamos adelante y ojalá estas cartas se continúen en este momento tan delicado y tan difícil de regresión. Y yo no creo que vayamos a volver. No vamos a volver porque nunca nos fuimos y porque el pueblo está aquí. Gracias.